El broche de oro del festival lo pone la realización de dos conciertos independientes que tendrán lugar el sábado y el domingo en el teatro guimera y el auditorio respectivamente el sábado 14 de julio en el teatro guimera a partir de las 20 30 horas celebrará el primer concierto a cargo de la tenerife film orchestra y coro y bueno tendremos la oportunidad de escuchar un conjunto de obras magníficas preciosas seleccionadas por los propios compositores empezaremos con michael dana responsable como comenté antes de estas películas tan importantes de hollywood conociendo a julia turman capote vanity fair etcétera etcétera las bodas del monzón pasaremos con sean callery responsable de la serie 24 de la música la serie 24 de series tan importantes como medium nikita etcétera y la segunda parte del concierto del sábado la cerrará nuestro compositor ángel y la ramendi dirigiendo él con una selección de de su carrera es muy interesante además comentar que tenemos previsto proyectar en una pantalla inmensa imágenes de todas las películas mientras su respectiva música es interpretada en directo yo creo que esto es un valor añadido interesantísimo y que a nivel de espectáculo pues yo creo que garantiza garantiza que la verdad sea inolvidable y después el domingo 15 de julio se celebrará el concierto de clausura en auditorio de tenerife también a las ocho y media de la tarde la primera parte del concierto haré yo un recorrido como comenté antes por mi filmografía haciendo especial hincapié evidentemente en mi última película en oscar el color del destino que bueno vamos a ser interpretada una selección de la banda sonora por primera vez antes del estreno de la película que es algo muy muy insólito esto es importante reseñarlo a lo largo de los dos concertos se van a celebrar varios estrenos absolutos no uno ni dos sino varios y esto garantiza que la categoría de ambos eventos pues hacienda suba la segunda parte del concierto del 15 de julio estará dedicada íntegramente al maestro don davis se interpretarán tres suites de la trilogía entera de matrix imagínate lo que va a ser pues tener la oportunidad de ver proyectadas secuencias de la película mientras donde dirige la tenerife filmó que strike oro directo y después bueno hará un recorrido por diversos extractos de una banda sonora una película muy bonita del año 97 se llama guerreros de la virtud y vamos a cerrar el festival con una composición maravillosa espectacular realmente complicada de interpretar que es el neoramerum que es la música que acompaña la lucha final de el protagonista de matrix mister anderson con mister smith que es para coro y orquesta el texto del coro está en sánscrito y verdaderamente ha sido un trabajo muy difícil que ha tenido que asumir cristina farraez la directora del coro para encajar fonéticamente pues este texto en sánscrito súper difícil de pronunciar y bueno pues con esta conclusión espectacular cerraremos el festival para más información sobre el festival la organización ha creado el sitio web www.fimucit.com donde se ofrece información detallada de la actividad bueno toda la información del festival está a disposición del público en general a través de una fantástica de una muy muy bonita muy lucida página web que es www.fimucit.com las siglas de festival internacional música cine de tenerife ahí pues encontrarán toda la información de los actos que se van a desarrollar programas actividades se puede descargar desde internet está publicado también los conciertos cuando son los conciertos incluso comprar entradas online a través de la de la red a lo largo de la semana de cine estará presente en el festival y podremos ofrecerles entrevistas con los compositores invitados y o i 10 i Gracias.